Borja se va marcando Roby Norales, la pide Ricardo Barrios, aquí está Ricardo Barrios, la va a ganar Barrios, la va a tocar, viene para Melvin Baigavare, levanta centro, gol de las Águilas, gol del Motagua, Carlos Israel, el chino discua, el chino discua, el pase de Ricardo Barrios para Melvin Baigavare, levanta el centro, le pone la cabeza, el chino discua, pum 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 pum, gol del Motagua, Motagua 1, victoria 0 Así es Orlando, muy buena jugada ahí, realmente bien hilvanada, la apertura ahí para Valladares, que no se apresura, coloca un perfecto centro para discua, que llega a definir una jugada con mucha claridad Decir que Crisanto es el peligro de la línea de tres, no llega ninguno de los dos famosos, digamos, carriles